Es para el 15 de septiembre, ya es el último sorteo que me va a tocar. Los premios son casas, son 40 millones primero, casas, relojes y joyas y reintegros, pero tiene una novedad este sorteo, de que todos los premios se van a entregar, si no sale a la primera no va a quedar nada y todo es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, o sea, las casas, pero legales y joyas, y todo esto es para seguir ayudando a la gente. Entonces, 15 de septiembre, ¿me lo pidieron? ¿Viste el cachito de cuánto es? Sí, 250. No, 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 no Gracias.